de la ciudad de Bogotá. Tenemos más información en desarrollo, por favor preste mucha atención porque al menos cuatro personas resultaron grave bien heridas luego de sobrevivir a un accidente de tránsito allá en Cobana, Alta Verapaz. Resulta que el conductor de este vehículo que usted observa en su pantalla perdió completamente el control del mismo, derrapó sobre la carretera y cayó al fondo de una hondonada en el kilómetro 240 de Cobana, Alta Verapaz. Como resultado, las cuatro personas que viajaban en el interior de este vehículo resultaron gravemente heridas y fueron asistidas y llevadas se hace a un centro asistencial. Lo que mencionaron el conductor específicamente es que perdió el control del vehículo, aparentemente por una falla mecánica y derrapó, cayó al fondo de esta hondonada ubicada en el kilómetro 240 de Cobana, Alta Verapaz. Es por eso que los socorristas indican a todos los conductores que hay que tener muchísima precaución y sobre todo, pues, manejar y llevar donde un experto mecánico para que haga una evaluación del vehículo y que este no presente algunos desperfectos mecánicos en carretera. Las personas fueron trasladadas de emergencia hacia un centro asistencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!